Bienvenidos una vez más a Criptomonedas al día. Esta semana tiene el potencial de ser grande para Ripple y XRP, porque se llevará a cabo Ripple's World, un evento que podría generar grandes recompensas para Ripple y los titulares de XRP. Empecemos con esto. Como muchos saben, la SBI Holdings es uno de los mayores patrocinadores de Ripple en Asia. Yoshitaka Kitau, director ejecutivo de SBI Holdings, es considerado como uno de los actores clave de la asociación. El señor Kitau es miembro de la junta directiva de Ripple y ha sido la fuerza impulsadora detrás de los nuevos proyectos con XRP en el pasado, especialmente en Asia. En diciembre del 2020, la Bolsa de Valores de Suiza, operada por la empresa SIX, acordó tomar una participación importante en CustoDigit y asociarse con Swisscom, la empresa líder en telecomunicaciones y tecnología de información de Suiza, y Signum, que fue el primer banco de activos digitales en ser reconocido formalmente por el regulador suizo. Esta asociación brinda a los bancos y a sus clientes un acceso confiable, seguro, compatible, y sin problemas a las criptomonedas y los activos digitales. Entonces, tenemos que SIX se ha asociado con Signum, y en el mismo mes de diciembre del 2020, la SBI, a través de su subsidiaria la SBI Digital Asset Holdings Inc. y SIX Digital Exchange, anunciaron que han formado una empresa conjunta para emitir, comercializar y almacenar activos digitales para inversores institucionales en Singapur. Esta empresa conjunta recién formada tenía como objetivo abordar directamente la demanda institucional de las compañías de seguros, bancos y fondos de pensiones de activos digitales como valores digitales y criptomonedas. Las inversiones y alianzas estratégicas del grupo con R3 y Ripple, ambas con tecnología avanzada de contabilidad distribuida, así como con B2C2, un creador de mercado en el campo de los criptoactivos, ha hecho posible que el grupo desarrolle tecnología de cadena de bloque que se espera que se conviertan en la tecnología central del sector financiero para la próxima generación. En febrero de 2021, la compañía de activos digitales Signum, que anteriormente se había asociado con la empresa SIX y que tiene operaciones en Singapur y Suiza, aseguró una inversión de 8 cifras en dólares estadounidenses del brazo de activos digitales del grupo SBI de Japón, la SBI Digital Asset Holdings. Estos fondos eran para expandir la base de clientes de inversionistas privados calificados institucionales, bancos y otras instituciones financieras. También eran para impulsar su expansión a nuevos mercados en Europa y Asia. Los fondos también ayudarían a acelerar el lanzamiento de nuevos productos y servicios. Estos incluyen la comercialización de su plataforma de tokenización recién lanzada, sus servicios de negociación en el mercado secundario y la expansión de su infraestructura de interfaz de programa de aplicación de banca abierta a los bancos y otros participantes del mercado, que desean ofrecer a sus clientes la exposición a los activos digitales. La empresa contemplada formalizaría las operaciones en Singapur durante el 2021, con la ambición de lanzarse al mercado con ofertas activas para el año 2022 o antes, con conectividad internacional a las respectivas empresas fuizas japonesas y otras asociaciones a seguir. Estas asociaciones se formaron para poder atraer a los inversionistas privados calificados institucionales, bancos y otras instituciones financieras. El blanco era tener todo listo para finales de este año, el 2021. Por coincidencia, se llevará a cabo Ripple's World, que es una conferencia a nivel global, el cual reunirá virtualmente a las voces más influentes en el mundo de pagos, servicios financieros, cadena de bloques y política económica para la creación de redes, sorpresas interactivas y discusiones con los mejores y más brillantes de la industria. Tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre. Por lo tanto, no se sorprendan si recibimos noticias de estas reuniones que respaldarán la subida del precio de XRP. El precio de XRP está probando el nivel de resistencia de $1.22 nuevamente. Ayer fue rechazado por los bajistas, pero encontró soporte en $1.13. Esto significa que los alcistas solo necesitan un poco más de fuerza para sostener el rally. Si podemos permanecer por encima de $1.20, esto puede impulsarnos más alto hacia $1.40. Esta es la trayectoria que estamos siguiendo. Nuestros precios objetivos a corto plazo después de $1.40 son $1.77, $2.11 y $2.54. Los fundamentos, las asociaciones y las gráficas, todos se ven bien y señalan hacia una alza del precio. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, suscríbanse y sean bendecidos.